Anticipaba ahora a Luquita Modri, vuelve a recuperar el Real Madrid, el cuero desde el Militao, Camavinga, buena la apertura, el espacio libre, llega comencemos nuevamente Nacho, que vuelve a levantar la reja, ya lo piensa Nacho, que bien por dentro el del mar, que dé Camavinga en peligro, Camavinga en el quiebro, atrás por la Vinicius Junior, puede buscar el ángulo por el remate, Vinny se viene buscando el fondo, ¡Vamos! 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 Ocho y medio de la primera, el centro de Vinicius Junior va a acabar ante la sorpresa de todos en el fondo de las mallas, ¡Silencia, Vinny, el Camp Nou! ¡Es el primer gol de Vinny en Clásicos! Arixá, arixá ha sido. ¡Ha marcado Vinicio Junior! Arixá, arixá. Juego Araujo, arixá. Puerta al claro, propia puerta al claro, con la ayuda de Araujo, el gol de Vinicius, el gol no es de Vinicius El gol no es de Vinicius, da igual, da igual, nosotros no lo apuntamos, el pase del centro de Vinicius, que no sé qué intentaba Y el centro de Vinicius, con la cabeza de Araujo, el gol, el balón que acaba en el fondo de las mallas, pero Vinicius silencia el Camp Nou, 9 de la primera, Barça 0, Real Madrid 1 Perdón, se fragó la jugada por la izquierda, ¿silve algo la historia, Josep? ¿Se repitan las cosas? No, no, yo creo que es clave que Camavinga caiga cuando está el Madrid atacando, Camavinga tiene que ayudar a Vinicius ahí Ya que Nacho en la tele izquierda no sube, que Camavinga rompa, porque es importantísimo Sí, 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 se ha visto claramente cuando ha roto Camavinga, cuando ha generado mucho peligro en el área del Barça No se esperaban Manejado con Carvajal, la quiere poner, lo hace Rafinha Ahí va, ahí va, ahí va Ahí tenía la izquierda Vaya patadona la atmósfera, pero sigue jugando Rona Araujo, la pone ahora, toca en Nacho Rechace para Rafinha dentro del área, despeja militar Robert Lewandowski, gol Gol de Sergi Roberto, gol del Barça Cazó el rechace dentro del área, Sergi Roberto El regalo de Milita, lo pescó Sergi Roberto para poner el interior del pie derecho Y mandar el balón al fondo de la portería de Courtois en el 45 Empata Sergi Roberto, empata el Barça Barça 1, Real Madrid 1 Hombre, justicia, justicia en el marcador Qué mala suerte Venga ¿Cómo, mala suerte? Vamos ¿Tú vas a hablar de mala suerte con el negocio que había metido? Gol de Negreira Gol de Negreira José ha sido gol de Negreira, ¿no? José Luis, quédate un poquito, hombre Yo sinceramente Quédate un poquito, ¿cómo vas a hablar de mala suerte? ¿Cómo vas a hablar de mala suerte con el negocio que había marcado? Y te queda tan tranquilo, dice, mala suerte y se queda tan tranquilo No, si quieres sufro por ti Anda, hombre, ya con el rollo de este día Mira la clasificación Además en el peor momento Ha llegado el gol en el peor momento No sabe cómo me alegro Vamos En el peor momento No lo jugaba nadie Hacemos una idea Nada más que veros con la cara vinagrada Con la cara vinagrada más Descanso, por cierto, descanso Se acaba la primera parte Termina con este gol de Sergi Roberto Barça Benzema no me está gustando Ojalá meta tres o cuatro o cinco Pero yo lo cambiaba ya por Rodrigo Rodrigo por Benzema ya No le veo Es que no le veo No va ni a la disputa de los balones No va No va No es que se escota No va tenés a Rodrigo A Rodrigo Sí, sí, sí Nada más En esa posición que está flotando Benzema Con la velocidad que dice Rodrigo Cómo encara, cómo desborda Puede hacer mucho No le veo No le veo Ni en su mejor acción Que es tener el balón O sea, ni en las cuadras con balón Que es donde él más cómodo se siente Tú quitarías a Benzema Yo quitaría a Benzema Y tú quitarías a Modric Yo en el minuto 60-70 Quito a Modric Meto a Valverde en el medio Para apretar más Y meto a Rodrigo por la derecha A Benzema no le va a quitar Y yo no le quitaría Ya, no le va a quitar a Benzema No, olvidados Antes de que el Madrid Vaya 1-6 Exacto Y con eso ¿Dónde ha hecho el buen partido el Madrid? ¿Dónde lo ha hecho el buen primer tiempo? Lo ha hecho en la medular Con los cuatro volantes Está jugando bien Está jugando bien Kroos Está jugando bien Esto es un accidente El gol del empate Podemos hablar de injusticia o no injusticia Pero ha jugado bien el Madrid La tiene el Barça Viene Robert Lewandowski Le dobla a Valde por la izquierda Sigue, 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 sigue Arrastra Arrastra ¡Esa es! ¡Esa! ¡Gol! 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 ¡El campeón de la Liga Santander! ¡Gol! ¡Gol de Kessier! ¡Gol del campeón de la Liga Santander! ¡Gol de Kessier! ¡Esa es la Liga! ¡Esa es la Liga! ¡El Barça que se pone a 12! ¡Bien! ¡Marca Frank que se en el 92! ¡Celebrá ahora! El Barça por la izquierda la puso ¡Celebrá ahora! ¡Esa es la Liga! ¡Gol de Kessier empujarla! ¡En el 92! ¡Vamos y dar tres cuartos de título al Barça que se pone a 12 ante el Madrid! ¡Marca Kessier en el 92! ¡Barça campeón de Liga 2! ¡Vamos! ¡Real Madrid 1! ¡Jorge que somos campeones! ¡Jorge vamos que somos campeones! ¡Vamos! ¡Vaya banda! ¡Ahora hay que estar hasta el final! ¡Vamos la banda! ¡Ahora hasta el final! ¡Ahora Madrid hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Vamos! ¡Menuda banda! ¡Hasta el último partido de Liga peleando! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué bien arrastrado! ¡Eso es primer poste! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡El ADN hasta el final! ¡El ADN hasta el final! ¡Vamos Barça hasta el final! ¡Con el ADN nuestro! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡De verdad! ¡Bien! ¡Vamos Barça! ¡Bien! ¡Bien Anzu! ¡Bien! ¡Bien metido ahí para que Courtois se fije en el primer poste! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Fijadito en el primer poste! ¡Y toma! ¡Vamos la Liga! ¡Vamos la Liga! ¡Vamos la Liga! ¡Bien jugado! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Anzu Fati! ¡Bien Anzu Fati! Perde la Liga y que te marque que sí es, o sea, esto ya es... Y que te marques que si es Ay, con el tiempo que tiene Ay, el troleo como he ido Mira que es cara, mira que es cara Bueno, pues el Madrid que lo buscó Y el Madrid al final se ha encontrado Con ese tremendo martillazo Que es el 2-1 para el Barça Cuando mejor estaba ahí, eh, que pena Cuando mejor estaba ahí Ahí está jugando Dali Ceballos, eh, pelotazo Largo